Hola, soy Paloma y dedico mi vida a mi negocio, Pequeña Moma. Estoy triste de ver como la COVID-19 está cerrando algunos comercios y perjudicando la economía de muchas familias. Detrás de cada comercio, negocio, empresa, hay una historia, una familia, un sueño. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones para que los hospitales y las UCI se vacíen y podamos volver a ver nuestras tiendas y comercios repletos de gente. En tus manos está evitar que la situación empeore algún más.